Uno de los puntos que llama mucho la atención también, porque lo vimos todos con Tomás Cerón, y en este trabajo también lo demuestras, es la práctica de la tortura para sacar declaraciones. Sin importancia, eres civil o eres militar. Sí, 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 totalmente. Tenemos los videos, pudimos ver videos de la tortura de estos hermanos Río Sánchez. Sí son, pues te das cuenta cómo operaban. El problema de la tortura es que al final no sabes ya qué es verdad y qué te están diciendo solo para que dejes de maltratarlos. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. La voz de la 4T Recuerden que habrán videos todos los días y pues muchas gracias por todo el apoyo. Recuerden que ya estamos a casi nada de llegar a los 14.000 suscriptores. En serio, muchas gracias por todo el apoyo. En serio, se agradece un montón. Y pues bueno, damas y caballeros, ¿qué es lo que nos tiene aquí en estos momentos en este lugar? Pues resulta que le niegan libertad condicional y va de regreso a la cárcel. Y pues bueno, para ponerles el contexto de la situación, pues resulta que al mismísimo Jesús Murillo Karam, expriista, porque pues ahora en estos momentos se está enfrentando desde hace ya un buen de tiempo, pues cargos por desaparición forzada y tortura contra personajes que pues se presumen ser parte de los que desaparecieron a los 43 de Ayotzinapa. Y pues bueno, justamente para recordar esas viejas vivencias, vamos a recordarla el momento en el que pues lo detuvieron. Pues aquí vemos que aquí el mismísimo López Origa, que pues de esas pocas raras veces que pues menciona algo meramente importante, pues resulta que pues sacó este video exclusivo de la detención de Jesús Murillo Karam. Vamos a ver qué onda con este videito. Buenas tardes. Gracias. 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 A quien se responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y pues bueno justamente esta es la información que tiene por el momento el universal y pues justamente pues muchos se preguntarán pues de qué va exactamente esta situación obviamente pues por cuestiones de tanto que no tengo esa información porque pues es completamente debe ser privado lo más seguro realmente no la tengo sin embargo aquí y hay un testimonio de unas personas que en este caso es Jesús Escobar Tobar que pues hizo una entrevista sobre con otra persona que César Martínez pues hablando sobre esta situación estas personas presenciaron los videos sobre las supuestas pues interro los interrogatorios que se procesaron en ese entonces en donde hubo esa tortura a esta persona alias el cepillo vamos a ver la parte de la que hablo un poquito de esta situación realmente le agradezco bastante porque tenga esta información y pues bueno yo sé que pues no va a ver este video pero pues realmente se le agradece demasiado voy a poner el filtro anti copy para poderlo ver completo y pues aquí va el video a continuación vamos a ver este pequeño fragmentito y pues de ahí vamos a opinar. claro oye uno de los puntos que llama mucho la atención también por porque bueno lo vimos todos con Tomás Herón y en este trabajo también lo demuestras es la práctica de la tortura para sacar declaraciones sin importancia de civil o eres militar. sí 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 totalmente eh 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 tenemos tenemos los videos pudimos ver videos de de la tortura a estos hermanos Río Sánchez eh si son eh pues te das cuenta como 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 operaban no el problema de la tortura es que al final no sabes ya que es verdad y que te están diciendo solo para que para que dejes de 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 maltratarlos no eh en la en los en los videos se se escucha eh bueno una de las tomas es hacia hacia uno de los hermanos en cámara fija. y están entrevistando y a lo lejos de fondo se escucha como están dándole chompes eléctricos a a su hermano eh eh es es fuerte no eh juegan esta dinámica policía malo policía bueno alguien está entrevistándolos de una manera un poco eh pues tranquila y de pronto ha entrado otro grupo más agresivo a preguntarle directamente sobre fosas eh y luego vuelven no con la otra parte que es más como eh como te llamas como son tus papás un poquito más en otro tema en otro tono la las las entrevistas pero sí justo el eh el tema de la tortura es este es pues algo que desde mi punto de vista contamina una investigación ¿no? Y pues bueno esto es básicamente lo que tienen que decir al respecto de esta situación como describe lo poco que puede describir acerca de cómo fue el tema de los interrogatorios el mismo asegura César Martínez que pues ha visto esos videos y realmente son muy gráficos obviamente no se pueden mostrar tanto porque no los tengo y pues supongo yo que sea un tema confidencial de las autoridades y pues bueno básicamente es como que podríamos tener una idea de cómo funciona eh cómo funcionaba en ese mundo pues cuando literalmente pues el mismísimo pues caram estaba en eh pues a cargo de esta situación de este tipo de cosas y pues a que ahorita mismo está enfrentando a las autoridades pues en búsqueda de justicia de los cuarenta y tres de Ayotzinapa y pues bueno damas y caballeros básicamente esta es la información que tengo de momento yo por lo pronto me despido pero no sin antes recordarles tres cosas la primera es que compartan en sus redes sociales para que esto llegue a más personas y vean esta video información y se informen de todo lo que está sucediendo en el acontecer nacional en tiempo real de ser preferible en algunos momentos se harán incluso transmisiones pues mencionando cosas de última hora pues porque no y pues diariamente hay videos todos los días así que si les está gustando este tipo de contenido me apoyan demasiado con reventando la cajita de likes si tienen algo que decir aquí abajo de la caja de comentarios pueden decir su opinión al respecto y pues bueno damas y caballeros otra cosa que también tengo que decirles es que yo me despido por el momento pero no sin antes recordarles como siempre que esto es el canal de ustedes para ustedes la voz de la 4t yo me despido por el momento adiós el siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer vamos a seguir haciendo de méxico el mejor país del mundo la voz de la 4t